Todas las mañanas al despertar, esta melodía empiezo a cantar Háblate lo hermoso de un amor, de un tiempo pasado que fue mejor y de aquel verano Solos en la playa y cerca del mar, sin alguna ostiena por cual de no Juntos todo el tiempo, tú y yo, libres como el viento que nos vio desde muy temprano Amor de verano, de mis propias manos, amor de verano vuelve a mí Como te encontré, repentinamente, bajo un sol caliente y un café Sin solos en la playa y cerca del mar, sin alguna ostiena por cual de no Juntos todo el tiempo, tú y yo, libres como el viento que nos vio desde muy temprano Amor de verano, amor de verano vuelve a mí Como te encontré, repentinamente, bajo un sol caliente y un café Quedé, 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 se me fue Amor de verano, quedé, de mis propias manos, se me fue Amor de verano, quedé, quedé, de mis propias manos Amor de verano, quedé, 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 quedé Gracias.